Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 2 del nuevo capítulo de la rusa Digo, como dice el dicho, antes de comenzar con el video Como siempre digo, voy a estar censurando muchas partes del video por las políticas de YouTube Para que no me pongan los amarillos en el video Si en parte censura del video, no se preocupen que no es error del video Soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas de YouTube También decirle que si lo quieren ver completo sin reacción Pueden hacer clic acá abajo en el botón que se unirse Y una vez que se unan a mi canal de YouTube Les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos Para que lo puedan ver sin ir hablando ni reaccionando Bueno, ya lo saben Ahora sí, vamos a comenzar con el capítulo Papá, ¿dejaste la casa para vivir en este cuchitril? Dejé la casa para estar Cuchitril, y si lo es, preferible vivir ahí Con Tatiana y la madre que le dan amor y cariño al señor Y el señor tiene gente que lo quiere Que lo adora a vivir con ustedes, que ni lo aprecian Tranquilo Fermín, ya les pasó mi oferta Sí, ya hablamos con tu recadero No entiendes el daño que nos estás haciendo, papá El daño te lo estás haciendo tú solo Por andar apostando en casino Y te lo estás haciendo tú solo Por no ponerte a trabajar patético Mi vida está en peligro Tu vida está en peligro porque tú te lo buscaste Fuiste tú el que fuiste a los casinos A apostar ese dinero Por tanto, si te metiste en problemas Es tema tuyo salir de ese asunto Tu padre no tiene por qué pagarte tu deuda, ¿bien? Aprenda a pagártela, ¿bien? Y si sabes que en los lugares de casino Es un peligro Te jodiste No van a recibir nada más de mi parte Ya se los dijo Fermín No tenían que venir aquí Oye, tienes que hacer un testamento, papá A nuestro favor Un testamento a nuestro favor, dice Ustedes no se merecen nada ¿A qué más quieren? Pueden venderla Siempre fuiste de mal Les acabo de dejar la casa ¿A qué más quieren? Pueden venderla, claro Pero estos se quieren quedar con todo Demasiado egoísta Demasiado egoísta, dice no sé qué Y acá en una el tipo agarra Y saca un arma Vean Este le dice que se acabó Y este saca un arma Y empieza a amenazar al señor Y este le empieza a decir que baje el arma Baja esa pistola Te estoy diciendo Baja esa arma, hijo Ella no tiene nada que ver en esto Bájala No Este le dice que si no le dan el dinero Va a matar a la otra tipa No sé qué Quiere matar a la hermana No sé qué Y también empezaron a amenazar a esta tipa Pero este usa el bastón Y le saca el arma ¿Bien? Vean Le saca el arma Y Tatiana aprovecha para agarrar el arma Y empieza a decirle que se vayan Porque va a llamar a la policía Si alguna vez Tuve alguna duda Sobre dejarles algo de mi dinero Con esto La acabas de disipar Para amenazar a tu propio padre Patético Asqueroso Par de delincuentes Presos deberían de estar Fuera de aquí Sálgan de aquí Las cosas no tienen Sálgan de aquí Les dije Sálgan de una vez Fuera Vámonos Váyanse Y acá Tatiana les empieza a decir Que se vayan Porque si no va a llamar a la policía Y acá Le empieza a dar como algo En el corazón al señor Y Tatiana le empieza a ayudar Y esta vez le empieza a decir Que tiene que denunciar a sus hijos Pero este dice que no Que no los va a denunciar Tú mismo Tú misma Me dijiste que 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 Y mi hija Sí yo lo sé don Gaspar Yo respeto su decisión Pero intentó matarlo Se tiene que ir derechito a la cárcel Lo asustado que está el señor Que casi le da algo en el corazón Incluso después de amenazar A su propio padre con un arma El señor le tiene compasión Y decide no denunciarlos Bien De verdad Deberían de estar presos Bien Pero por lo más que Tatiana le diga eso No los va a meter presos Bien Y acá El señor ya está un poco mejor Un sustote que le metieron Los buitres de sus hijos Bueno Donde se vuelvan a aparecer Los pongo como camotes Si se vuelvan a aparecer Esta va a ser la denuncia Bien Pero me quiero ir un poquito Más adelante del capítulo Bien Esta señora acá no tiene O sea Tiene dinero Pero no le alcanza para comer Y esta hace buena sobra Bien Y ella obviamente De igual manera Le da un plato de comer Vean Y el señor está escuchando Todo lo generosa que es Y por eso Es que le gusta convivir Con esta gente Mi niña Tengo algo importante Que hacer Ajá ¿Podrías disponer De una suerte Tu tiempo el día de mañana? Por supuesto Que sí Don Gaspar Qué lindo Qué lindo Me encanta como Tatiana Cuida del señor Don Gaspar Pero en fin Ellos quedan en juntarse Bien Ahora lo que sucede Es que esta parte Del dicho No importa Realmente no No importa mucho Es solo chismerido Me quiero enfocar Acá bien Qué sucede A ver Vamos a ver Que el señor Este que les dijo A estos dos Donde estaba el padre Vino a amenazar Porque recuerden Quedaron Que él les decía Donde estaba el padre Si le dan parte del dinero Pero estos no consiguieron nada Por tanto Como no consiguió dinero Este le empieza a amenazar A estos dos Vean Lo hubiéramos podido convencer Nos iba a ablandar con nada Bueno sí Ya luego Hay que ablandarlo Sacándole un arma Patético Yo quiero mi lana Rápido No pues ahorita No tenemos efectivo chavo Ok No tienen efectivo Este empieza a amenazarlo Y le empieza a poner esto En el cuello Y le empieza a decir Que por favor Bueno no le dice que por favor Yo digo por favor Pero le empieza a amenazar Que le de el dinero Porque si no Lo va a Supongo que entonces Que si te quiebro ahorita De todas formas Me quedo sin nada Hombre mira Como no consiguieron el dinero Este fue amenazado Al padre con un arma Y no consiguió nada La cara de la rubia Maldita sea Bien lo que sucede Acá Es que Bien Hacen otro trato Y este quiere secuestrar A Tatiana Bien Pero saben quien está acá El amigo Bien Ven este tipo de acá atrás Que suponte Es amigo de él Pero lo termina traicionando Bien Y este quiere secuestrar A Tatiana Le quiere dar al señor En donde más le duele Vean Lograr algo con ella Pues Vean ¿Tú crees que Podemos lograr algo con ella? Pues Si apretamos los botones adecuados ¿Quién quita no? Suele Depende de intentarlo Además yo tengo unas cuentas pendientes Con la Tatiana A ver si así se da cuenta De que quien manda ahí Soy yo Bien Estos pretenden hacerle algo a Tatiana Bien La mano derecha del señor Voy a adelantar todo esto Pero este tipo lo va a terminar traicionando No se preocupen Bien Entonces mientras estos dos planean Que hacerle a Tatiana Lo que sucede Es que Bien Esto no importa Vamos a escuchar un poquito Pero Es que nos dé Lo que nos corresponde La herencia Bueno Pero además Ya 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 Y ahora otra ¿A dónde vas? Bien bien No me interesa esto Bien Acá lo que sucede Es que el señor está acá Y este viene a contarle Lo que le quieren hacer a Tatiana Bien Vean Tratadía ¿Qué? Se salió Con la suya Augusto Tenemos cita con el lotario En una hora Están los dos Porque claro Como fue este tipo A avisar Que quieren hacerle eso A Tatiana Bien Ay Tienen un griterío Sol Habla el más bajo Bien Perdón pero Es que estaba en el living Y tienen un griterío Lo que sucede Es que terminan Estos quedan contentos Bien Porque Convencieron al señor Pero no Los llama al notario Pero es para darle una sorpresa Vean acá Viene al señor Para que les lea el testamento Y estos piensan Que le van a dejar herencia Y no le dejan herencia Vean lo que sucede Le mostró conmigo A mis hijos Augusto Escúchenme Ya saben que no puedo Reproducir el capítulo Por el copyright Entonces me pondré acá Como siempre lo digo Y vamos a escuchar Lo que dice el testamento Y Paloma No les dejo nada Para que aprendan A trabajar Y esforzarse Esto no puede ser No Porque somos tus hijos Nos haces a un lado Por mesa Tomé la decisión Esa que ustedes llaman Esa Bien Ella ha cuidado Al señor Bien le ha dado El amor y el cariño Que ustedes nunca le han dado Ustedes no se merecen Nada Nada se merecen Par de imbéciles Merecen ir a la cárcel Eso es lo que merecen Y pudrirse ahí adentro Por meterse con un hombre de edad Bien le ha dado